Como tú sabes, Lalo, ¡atácate! Bailamos una, dos y tres, cuatro o cinco cumbias más, Me declaré y me dijo que sí, Pero no parecía de bailar. Bailando cumbia la enamoré, Con mis pasitos la conquisté, Pues sin querer yo le descubrí, Su punto de ti la cumbia es. Bailando cumbia la enamoré, Con mis pasitos la conquisté, Pues sin querer yo le descubrí, Su punto de ti la cumbia es. Ayer la vi, me sorprendió, Con su forma de bailar, Se mueve bien, no lo hace mal, Es muy linda y a todo dar. Me le acerqué, me sonrió, Le di que vamos a bailar, Me contentó, si como no, Esta cumbia la bailo yo. Bailamos una, dos y tres, Cuatro o cinco cumbias más, Me declaré y me dijo que sí, Pero no parecía de bailar. Bailando cumbia la enamoré, Con mis pasitos la conquisté, Pues sin querer yo le descubrí, Su punto de ti la cumbia es. Bailando cumbia la enamoré, Con mis pasitos la cumbia es. Bailando cumbia la enamoré, Con mis pasitos la cumbia es. Bailando cumbia la enamoré, Con mis pasitos la cumbia es. Pues sin querer yo le descubrí, Su punto de ti la cumbia es. Bailando cumbia la enamoré, Con mis pasitos la cumbia es. Pues sin querer yo le descubrí, Su punto de ti la cumbia es.